El propio titular del ambiente, que además está desde el primer momento del gobierno del presidente Castillo, pero que ha mantenido un perfil absolutamente discreto y bajo, se ha convertido aparentemente en una especie de agencia de empleos. El requisito no es la profesión, el requisito no es que estés preparado para el cargo, sino se buscan los cargos para que encajen en las personas que están buscando trabajo vinculadas al partido de gobierno. Pero además, en una segunda parte de la investigación, se lo vamos a contar, hay una colaboradora con una serie de privilegios que nadie logra entender. Pero vamos con la primera parte. Nombrar ministro de Estado en el despacho del ambiente. Su nombre es Rubén Ramírez Mateo, es abogado y desempeña el cargo de ministro del ambiente. Por la refundación de la patria, seguro. Ficha inamovible del gobierno de Castillo, viene esquivando con éxito todos los cambios ministeriales ejecutados hasta ahora por el presidente. Quizás su receta sea el arte de pasar desapercibido. Ramírez es el menos conocido de los ministros, pero dejará de serlo hoy. La del ambiente es una cartera clave en un país megadiverso como el Perú, y tan propenso a los conflictos sociales de los últimos meses. Allí ha ido a parar como ministro Rubén Ramírez Mateo, ex candidato al Congreso por Perú Libre. Este 11 de abril, decide bien tu voto. Los corruptos activos o una nueva opción, con la fuerza nacida del pueblo. Aunque sin éxito, Ramírez postuló al Parlamento enarbolando la lucha contra la corrupción. Pero esta noche, revelaremos cómo, durante su gestión, se favorece a los amigos del partido, con puestos de trabajo a medida. En el tema de evaluación, no se ha hecho reiterativamente evaluaciones. Usted lo niega. Escúcheme. Recuerde bien este nombre, Juan Carlos Castro Pinto, pues será un personaje clave en esta historia. Hasta hace poco, Castro se desempeñó como director de Recursos Humanos del Ministerio del Ambiente, un puesto que ejercía desde 2020. Pero el pasado 15 de diciembre, el funcionario renunció ante el propio ministro Ramírez con esta carta. Durante el ejercicio del cargo, he mantenido la mayor objetividad, transparencia y buscando siempre un servicio civil meritocrático. Asimismo, he conservado mi integridad profesional en el ejercicio público frente a la evaluación de candidatos para ser designados en cargos de confianza, sin ceder a presión alguna. ¿A qué presiones no se dio Castro? La Unidad de Investigación de Latina accedió, por diversa fuente, a las evaluaciones de personal en el Ministerio del Ambiente. Información oficial que demuestra contrataciones bajo una premisa. Aquí no se buscan personas que calcen en un puesto, sino puestos hasta que lleguen a calzar en una persona. Todo para postulantes que tienen la suerte de ser evaluados múltiples veces hasta hallarles trabajo y que se tomaban la potestad de presionar, por WhatsApp, al renunciante director de Recursos Humanos. Su nombre es Jaime Quispialaya Armas y en este video se presenta como abogado de Perú Libre. Tenemos que mirar cada abogado de Perú Libre, Jaime Quispialaya Armas. Las imágenes corresponden a un allanamiento fiscal al local del Partido de Lápiz, ocurrido el 28 de agosto del año pasado. Para entonces, Quispialaya, abogado defensor del partido, había conseguido ser evaluado tres veces consecutivas para trabajar en el Ministerio del Ambiente, sin dar la talla. El 17 de agosto, el currículum vitae de Quispialaya fue evaluado por Recursos Humanos para el puesto de asesor de Secretaría General, cargo con un sueldo de hasta 18.500 soles. Esta evaluación se realiza comparando el CV con los requisitos que estipula el manual de perfiles de puestos del Ministerio. El currículum de Quispialaya era insuficiente y la evaluación negativa. Pero el abogado tendría una nueva oportunidad. El 23 de agosto, un día que Quispialaya pasó casi entero en la oficina del Ministro del Ambiente, su perfil fue evaluado para otros dos puestos de esta cartera. Asesor del despacho ministerial, con un sueldo de hasta 20.500 soles. Pero su CV tampoco alcanzaba, perfil rechazado, para inmediatamente después, ese mismo día, ser evaluado para el puesto de asesor legal del despacho ministerial. Pero el CV de Quispialaya seguía siendo insuficiente. Siendo que lo técnico no era su fuerte, el postulante con suerte obtendría por fin trabajo, por otra vía, la confianza. Decenas de reuniones con el ministro después, como notifica el registro de visitas de esta entidad. El 15 de diciembre, su currículum sería evaluado nuevamente, ahora para el cargo de secretario general. Una posición en la que pesa sobre todo un criterio, el visto bueno del ministro. Y de pronto, aprobado. Quispialaya desempeña hasta el día de hoy, el cargo de secretario general del ministerio. Un puesto por el que recibe 25.000 soles mensuales. Podemos encontrar algunos puestos que responden más a un tema de confianza, como los puestos de libre designación, libre remoción, en la alta dirección. Llámense en los ministerios los ministros, los secretarios generales, los viceministros. Que lo ideal sería que tuvieran un conocimiento sólido en la materia de las políticas públicas que van a implementar. Pero veamos ahora otro caso. Quien del otro lado del teléfono niega ser un falsificador de documentos se llama Carlos Pimentel Silva. Y es un conocido militante de Perú Libre. En 2019, fue acusado de falsificar documentos para trabajar en la municipalidad de Huancayo. Algo que no fue impedimento para, como Quispialaya, conseguir ser evaluado múltiples veces en el ministerio hasta encontrarle trabajo. El 17 de agosto, el currículum vitae de Pimentel fue evaluado para el puesto de director de economía y financiamiento ambiental. Pero no cumplía con los requisitos. Entonces, empezaron las presiones. La unidad de investigación de Latina accedió a una copia de seguridad del celular del director de recursos humanos, Juan Carlos Castro, que consta en la entrega de cargo del renunciante. El material, en poder del ministerio, permite conocer conversaciones como esta. Dos días después de la negativa, el postulante insiste por WhatsApp. Buenos días, señor Juan Carlos. Disculpe, ¿se tendrá algún resultado? Estimado, eso coordina a través del despacho del ministro. Está bien. El 20 de octubre, su CV fue evaluado de nuevo, ahora para el puesto de asesor del viceministerio de desarrollo estratégico de recursos naturales. Una vez más, no cumplía el perfil. Pero el postulante insistió una vez más, eligiendo su puesto de interés. Señor Juan Carlos, envío mi CV último para evaluar requisitos requeridos. Puesto director de economía y financiamiento ambiental. El postulante múltiple volvió a ser evaluado por recursos humanos, pero le faltaba experiencia. Denegado, sorprendentemente, tuvo una oportunidad más en la tercera evaluación para el mismo puesto, luz verde. ¿Por qué lo siguen evaluando? ¿Para otro puesto? ¿Desconocía usted? Pero Pimentel, como director de economía, apenas duraría una semana. En un control posterior, recursos humanos encontraría que el funcionario les habría presentado certificados de trabajo falsos. ¿Usted, en todo caso, niega haber falsificado documentos para entrar? Yo también. El procurador no tiene otra opción, salvo la de denunciar penalmente a ese señor. Porque si ha falsificado certificados de empresas particulares para obtener un puesto público, eso constituye el delito de falsificación de documentos, inclusive falsificación de firmas. Correcto. Además, podría inclusive verse involucrado en un tema de falsa declaración en procedimiento administrativo. Punto final consiguió conversar con el ministro Rubén Ramírez sobre las constantes oportunidades laborales a personas que no dan la talla para los puestos de confianza. ¿Y por qué algunas personas las han evaluado tantas veces? Por ejemplo, en el tema de evaluación no se ha hecho reiterativamente evaluaciones. ¿Usted lo niega? Escúcheme. Lo que pasa no es evaluación. Lo que pasa es que a veces cuando se pone a consideración un currículo de recursos humanos, se le pide que adjunte un certificado, se le pide que adjunte un contrato de cierta, digamos, respaldo a lo que dice el CV. Por supuesto. Eso no es una nueva evaluación. Pero lo cierto es que, como hemos visto, Quispialay y Pimentel fueron evaluados hasta encontrarles un puesto. Se tiene una persona y lo que se hace es evaluar en cuál de los perfiles de los varios puestos que existen en el estado calza. Es claro que la intención de ese tipo de evaluación no es buscar una persona idónea para un perfil, sino buscarle un puesto idóneo a esa persona para que pueda de alguna forma ser contratada. Pero no son estos los únicos casos. En otros, la evaluación técnica de recursos humanos consiguió frenar las propuestas de la alta dirección del ministerio. Considero que hemos tenido tantos años gobiernos donde se encuentra inquistada la corrupción, donde siempre se reparten los cargos entre ellos. Natalia Jiménez, abogada de 27 años y dirigente de Juventudes de Perú Libre, se hizo conocida cuando el 2 de agosto se filtró su designación al frente de Provías Descentralizado. Un puesto para el que no cumple los requisitos. El escándalo frenó el intento, pero en septiembre obtuvo un contrato como consultora en la PCM, como informó este programa. Ahora, además, sabemos que la alta dirección del Ministerio del Ambiente pidió que se evalúe su currículum para que sea asesora del ministro Ramírez. Recursos Humanos evaluó su CV para el puesto de asesora del despacho ministerial, cuyo sueldo puede llegar a los 20.500 soles. No dio la talla. Luego, fue evaluada también para asesora de la Secretaría General, que puede pagar hasta 18.500 soles. Recursos Humanos determinó que le faltaba experiencia. Negativas de este tipo, por parte de Recursos Humanos, hicieron crecer la tensión entre la oficina del ministro y la del área encargada de contratar al personal. Cinco minutos, seis de la tarde con 25 minutos. Bienvenidos a Palabra de Maestro, el programa oficial del maestro Pedro Castillo, presidente. Buenas tardes, le envío el diploma. Está en trámite los certificados de trabajo. Estimado Fernández, agradeceré y me pueda remitir el certificado al correo jcastro arroba minam punto gop punto pe. El postulante al que Castro, el entonces director de Recursos Humanos, le pide formalizar los requisitos usando el correo institucional del ministerio y no el WhatsApp, es David Caballero Llanos, un conocido de la casa. Caballero es el presidente del directorio de Radio Latina, la radio amiga del presidente. A solicitud de la alta dirección del ministerio, su perfil fue evaluado para el cargo de asesor del despacho de Rubén Ramírez, el ministro. Pero las intenciones ministeriales volverían a chocar con una muralla. Las evaluaciones técnicas de la dirección de Recursos Humanos. Denegado. Caballero, amigo cercano del gobierno, terminaría aterrizando en otro ministerio, el de defensa, en el puesto de coordinador parlamentario, como reveló un anterior informe de punto final. Si el puesto no se consigue en un ministerio, se halla en otro. Quien encabeza esta manifestación en la Plaza San Martín es el docente Emerson López Delgado, activo militante de Perú Libre y amigo cercano de Pedro Castillo. Tanto que ofrece clases particulares al hijo del presidente en Palacio de Gobierno. El currículum del colega del primer mandatario también aterrizó en Recursos Humanos del Ministerio del Ambiente. Queríamos consultarle cómo llegó su currículum al Ministerio del Ambiente. ¿Cómo llegó su currículum al Ministerio del Ambiente? Sí. Yo puedo llevar los currículums que se va a cualquier ministerio, a cualquier empresa, al lugar que quiera. Se le pidió a Recursos Humanos que evalúe a este profesor de razonamiento matemático para un cargo que difiere absolutamente de su perfil, por el que se accede a un salario de 20.500 soles mensuales. La oficina de Castro, una vez más, dijo no, evitando que el ministerio contrate por fuera del perfil técnico requerido. Algunas veces, sin embargo, las presiones lograron su cometido. Realmente es la segunda reunión que tenemos los profesionales del Partido Perú Libre, que no es una reunión cerrada. Realmente participan desde la militancia, simpatizantes, también participan invitados. Ella es Rocío Santibáñez Acosta, químico-farmacéutica y miembro del equipo técnico de Perú Libre en campaña. El 21 de septiembre fue evaluada para el puesto de directora de control de contaminación y sustancias químicas, pero Recursos Humanos dijo que no cumplía los requisitos. Como parte de este suertudo grupo de postulantes, Santibáñez tuvo una nueva oportunidad, o mejor dicho, tres más. Sería evaluada para la plaza de asesora del despacho ministerial, sin éxito, para asesora de gestión ambiental, sin que consiga la calificación, para finalmente conseguir una evaluación positiva para directora de contaminación, con un salario de hasta 15.500 soles. Los whatsapps que Santibáñez, la postulante con suerte, le envió por esos días a Castro de Recursos Humanos, son especialmente ilustrativos. Buenas tardes, Juan Carlos. Le saluda Rocío Santibáñez. ¿Será posible conversar? Si desea, me acerco al Minam o por este medio. ¿Qué tal, Rocío? ¿Para qué tema? Dejé mi CV, recuerda. Sí, Rocío. Nosotros, como Oficina de Recursos Humanos, hacemos de evaluación técnica y lo pasamos a la alta dirección. Pero pese a la negativa del director de Recursos Humanos de abordar estos temas por whatsapp, seguiría recibiendo mensajes. Esta vez, Santibáñez envía incluso sus preferencias laborales. Puesto asesor de la alta dirección del despacho vice o viceministerial. El funcionario no responde, pero la interesada insiste, esta vez con una clara referencia de quién recomienda su contratación. Hola, Juan Carlos. Estoy en el Minam. Coordiné con el doctor Rubén. Te espero. El doctor Rubén no sería otro que el ministro Rubén Ramírez Mateo, a quien la entonces postulante visitó, según el propio registro del Ministerio del Ambiente. Es algo que debería ser, de todas maneras, como mínimo, observado por la auditoría interna. Como mínimo, ¿no? Porque eso podría hasta, de alguna forma, entenderse que es una presión sobre un funcionario público que tiene que tomar una decisión, en donde evidentemente hay un gasto. Ministro, y por ejemplo, la señorita Rocío Santibáñez Acosta, también les ha hablado muchas veces. ¿Sería la misma situación? Hasta donde yo sé, la señorita Rocío ha aplicado un proceso de selección totalmente transparente. Pero usted la ha recomendado, ministro, ¿o no? No. Puestos de confianza hay que cautelar los intereses del Estado. Por eso tienen que ser personas idóneas con toda la experiencia del caso. Y si ese es el caso, ¿por qué le evalúan para diferentes puestos a algunas personas? Pareciera que quisiera encontrarle trabajo a cómodo lugar. No, no, no. En primer lugar, nosotros se evalúa a la persona para el puesto que es y si va por conveniente. ¿Búsqueda de personas para puestos o búsqueda de puestos para personas? El Ministerio del Ambiente convertido en una agencia de empleos. Buen trabajo de Harold Moreno y toda la Unidad de Investigación. Está Christopher Acosta con nosotros, que es el jefe de la Unidad de Investigación de Latina, que ha hecho revelaciones. ¿Cómo estás, Christopher? ¿Cómo te va? Hola, Mónica. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a ver, ¿qué desprendemos de aquí? Primero, que hay un jefe de recursos humanos que estuvo haciendo su trabajo, se estuvo resistiendo para evitar presiones, pero al final dijo, esto no da para más y renunció. El 15 de diciembre aproximadamente, el señor Juan Carlos Pinto, que venía trabajando como jefe de recursos humanos desde el año 2020, presenta su carta de renuncia y es muy claro al precisarle al propio ministro Rubén Ramírez, del Ambiente, ante quien renuncia, que lo hacía por presiones. Ese fue el dato disparador que nos lleva a intentar conocer qué presiones venía recibiendo ese funcionario. Y lo que nos ha llevado un poco a conocer es que incluso hemos visto por WhatsApp, recibe directamente de los postulantes, la elección de qué puestos quieren obtener en el ministerio. Como decíamos, en realidad son los puestos a medida, es decir, no se está buscando al profesional ideal para el puesto, que finalmente es una responsabilidad además nacional, sino más bien el cargo que se adecue a quien yo quiero darle trabajo. Exactamente, normalmente en el Estado, por supuesto también, pero también en las empresas privadas, se buscan personas que calcen en un puesto. Acá se buscan puestos que calcen en el perfil de la persona que ya ha sido elegida para ser contratada. Es el mundo al revés. Tenemos un gol para compartir, para explicar mejor cómo ha funcionado esto, y aparentemente no solamente en lo que ocurre en el Ministerio del Ambiente, sino podría estar ocurriendo en otros ministerios. ¿Cuál es el denominador común? Que todos aquellos que están buscando un puesto están vinculados al partido de gobierno. Es correcto. Ahora, hay que decir algo importante, Mónica. Todos los gobiernos tienen el legítimo derecho de poner a sus partidarios en puestos de gobierno, siempre que cumplan el perfil. Así es. Son perfiles técnicos que deberían ser muy rigurosos, independientemente de qué perfilación política tengan. Acá el problema es que, como vamos a ver en este gol, se busca que el perfil de la persona calce, digamos, como son perfiles muy bajos, profesionalmente se le busque el puesto, incluso se van bajando los requisitos hasta que logren calzar. Este señor de la derecha es Juan Carlos Castro Pinto, el director de Recursos Humanos renunciante del Minam, que ha recibido presiones, hemos visto una nota por WhatsApp, pero también directamente por parte de la Secretaría General del Ministro para evaluar, por ejemplo, esto solamente es una muestra, a estos tres funcionarios. Jaime Quispialaya, que es el actual secretario general del Ministerio, que luego de cuatro evaluaciones consigue un puesto de trabajo, en este caso de 25 mil soles. Carlos Pimentel, que luego de cinco evaluaciones consigue el puesto de director general de Economía y Financiamiento Ambiental, 20 mil 500 soles. Y Rocío Santibáñez, que luego de seis evaluaciones consigue el puesto de directora de control de contaminación. Como hemos dicho al inicio, se busca el puesto para la persona que ya está designada para trabajar en el Ministerio. Ahora, en el caso específico de Rocío Santibáñez, lo que hemos escuchado clarísimo, además, a la hora de leer el WhatsApp que intercambia con el jefe de Recursos Humanos, y ya hablé con el doctor Ramírez. Correcto. O sea, lo dice con todas sus letras. Con el doctor Rubén. Con el doctor Rubén. Que no es otro que Rubén Ramírez. Porque además hay un chat anterior donde ella le dice, estoy en el piso 11, que es el piso donde está el despacho ministerial. Y la señorita Santibáñez, hemos visto en los chats, que son chats, Mónica, que provienen, hay que decirlo, de la copia de seguridad del celular del señor Juan Carlos Castro Pinto, que cuando un funcionario entregue el cargo, entregue el celular con las conversaciones. Por eso es tan importante que si alguna autoridad decide investigar esto de manera oficial, pueda pedirle al Ministerio del Ambiente el celular que utilizaba el funcionario. Porque es a ese celular donde le han llegado mensajes, como en el caso de Rocío Santibáñez, donde ella misma elige los puestos a los que quiere postular. Ahora, tú decías al inicio, efectivamente, que estaban buscando el cargo para la persona porque el nivel profesional no calzaba. Correcto. Pero lo que sí es alto son los niveles de sueldo. Bastante alto. O sea, estamos hablando de 20.000 soles, 25.000 soles. Sí, por ejemplo, el caso de Jaime X. Pialaia es increíble porque termina como Secretario General del Ministerio, puesto que ejerce hasta ahora por 25.000 soles, luego de no haber conseguido calzar en puestos que tenían menos requisitos, que eran de 18.500, 20.500, 20.500, pero el cargo de Secretario General ya tiene, el visto bueno te lo da el Ministro, porque hay un alto sentido de confianza en el cargo y termina con el puesto de 25.000 soles. Y el patrón es común para todos los casos, ¿no? Se te busca el puesto hasta que finalmente tu perfil calce. Y vemos que son perfiles que no dan la talla en todas las evaluaciones que se han programado. Y a propósito de perfiles...